Hola, buenas tardes a todos. Comenzamos la conferencia de prensa de Carlos Salomón. Primera pregunta, Nicolás Ramírez y Espian. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Quiero confirmar si me escuchas bien. Nicolás, sí, sí, bien. Buenísimo. Bueno, Carlos, preguntarte por tus sensaciones del partido de ida ante Quique. Te tocó ser titular y también convertir tu primer gol en el fútbol profesional. ¿Cómo te sentiste y qué evaluación hicieron en el tantel de lo que fue el partido de ida allá en el norte? No, por la parte mía personal, me sentí súper bien, muy cómodo. El equipo también, en primer tiempo, encuentro que hicimos un buen partido. Igual al rato se dio medio de ida y vuelta, pero bien, personal, también contento por el gol, porque obviamente fue el primer gol del profesionalismo. y nada, ahora hablamos que mañana tenemos que salir a ganar, que vamos a hacer un gran partido y tenemos que hacer sentir que estamos acá en casa y, nada, salir a ganar. Continuamos con Juan Vera, Radio ADN. Hola, Carlos, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Carlos, me imagino que han sido los últimos meses bien especiales para ti en tu formación como jugador. Has debutado en la Universidad Católica, has sumado varios partidos como titular en la era de Ariel Holland y ahora también con el profe Poyet, ¿cómo lo graficarías, cómo te sientes con esta experiencia en el último tiempo? Y también, ¿qué sacas de la experiencia de haber estado con Holland y ahora con Poyet? ¿Qué cosas has ido aprendiendo y mejorando en tu juego? No, muy contento porque es algo que uno siempre espera poder jugar. Me ha tocado hacerlo el año pasado con Holland de titular y también entrando en la banca ahora. Entonces, no, me siento muy bien y lo que más rescato es que tomar la marca, que es como la única opción que tengo que hacer en defensa, es la marca. Entonces, nada más que eso y también, obviamente, la salida, aprovechar mis características, que obviamente se ve reflejado que eso es la salida, el buen juego. Entonces, tratar de fortalecer eso. Sebastián Aguilar, Radio Cooperativa. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día. Carlos, en esta Copa Chile existe la famosa regla de los juveniles que tienen que tener cierto minutaje en cancha. Tú, como jugador joven y que cumple con esos minutos y que además tuviste un papel protagónico en el partido de ida, ¿qué te parece esta regla? ¿Te parece que ayuda a los jugadores jóvenes como tú a tener más minutos en cancha? Sí, sí, obviamente que ayuda porque le da rodaje a los jugadores más jóvenes. Y también nosotros como club nos caracterizamos, independientemente de las reglas que tengamos que cumplir, el club se caracteriza por sacar jugadores jóvenes, hacerlos jugar en torneos nacionales, que quizás es lo más difícil. Entonces, más que nada, de cumplir esta regla es algo que el club lo tiene caracterizado. Y obviamente nosotros tenemos que estar bien preparados para tratar de hacer lo mejor posible y nada, tratar de competir de igual a igual con todos. Mario Palomino, Frecuencia Cruzada. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, bien, bien, gracias. Qué bueno. Te tocó el otro día compartir Saga con Valver Huerta, te ha tocado también con otros compañeros y en ese sentido te quería preguntar acerca de un poco cómo se da esta competencia por el puesto, pero a la vez también cómo vas aprendiendo también de tus compañeros, cómo te aconsejan, cómo es esta relación con tus compañeros de Saga. No, no, es una competencia muy sana, todos nos llevamos muy bien y obviamente como yo soy el más joven del puesto, trato de mirar a los que tienen más experiencia, sus fortalezas, para yo tratar de transformarlas también en fortalezas mías. Y nada, conversamos mucho y tratar de siempre mejorar y hacernos mejores unos con el otro. Gonzalo Hermostilla, FAU. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas, bien, bien. Qué bueno, Carlos. Carlos, sabemos que ya debutaste con un gol en este torneo de Copa Chile. ¿Cómo está el equipo y tú en lo personal para mañana enfrentar a una llave, a un rival sobre todo en esta llave que sigue abierta, que es con Deportes y Kike? Muy buenas tardes, gracias. Sí, como te decía anteriormente, nosotros nos estamos preparando con todo para mañana, tratar de ganar, estamos de local. Entonces, como club, nosotros intentamos pelear todos los torneos que se nos pongan enfrente. Entonces, la Copa Chile es un importantísimo igual y mañana vamos a salir a ganar como sea y tratar de hacerlo de la mejor forma posible. Eduardo Vilafau, Espacio Cruzado. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Lo primero es felicitarte por tu primer gol en el profesionalismo. Gracias. Y consultarte, más que nada, porque la Católica comenzó bien el primer tiempo, pero da la sensación que sufrió un poco en el segundo, sobre todo por las bandas, con Oroz y Fernández. ¿Han podido trabajar un poco esa faceta del juego de cara a lo que viene en la Vuelta? Gracias. Sí, sí, como decía, habíamos hecho un buen primer tiempo. Igual fue un partido muy infriccionado y nada, más que nada, como decía, en el segundo tiempo, como tú dices, nos vimos superados por la banda, pero no nos crearon tantos peligros porque las llegadas no fueron de tantos peligros, sino más bien como fue un partido cerrado, ahí los partidos se definen con pelotas detenidas y así se vio definido en el partido. Entonces, creo que haya sido, que nos vimos superados mucho por las bandas, porque tantos peligros no nos crearon. Continuamos con Luis Felipe Castañeda, Radio Portales. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Qué bueno. Te quería preguntar, porque en Católica hay una línea de tener muchos jugadores jóvenes, pero a la vez también hay muchos jugadores experimentados que son referentes. En ese sentido, considerando los partidos de Copa Chile, ¿cómo ha sido el apoyo de los referentes a ti y al resto de tus compañeros que quizás están recién subiendo sus primeros minutos y que son más jóvenes? Bueno, el apoyo de los más grandes siempre está, las recomendaciones para poder hacer las cosas bien. Y obviamente nosotros tratamos de aceptar todo lo que nos digan para hacer las cosas bien y obviamente estar bien preparados y cuando nos toque la oportunidad, hacer lo mejor posible dentro de la cancha. Y creo que se ha visto bien reflejado con todos los jugadores más jóvenes que nos ha tocado estar, que lo hemos hecho super bien. Nicolás Muñoz, Radio Agricultura. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Carlos, la Católica es un club que se ha, lo decías tú también, caracterizado por formar siempre jugadores y principalmente centrales. Si uno ve, y también son centrales de exportación, en el caso Maripan, Sierra Alta, Cusso y Bechabra Último, ¿eso tú lo ves como un ejemplo a seguir? ¿O a la vez te puedes presionar para igualar lo que han hecho también ellos que se han transformado hoy día en grandes jugadores? Obviamente son un ejemplo a seguir porque sé que todos son jugadores formados acá en casa y nada, la mayoría son como de las mismas cualidades. Entonces ver los que ellos han triunfado y están jugando en el extranjero, lo están haciendo bien en la selección, obviamente a uno también le da motivación de querer entrenarse, de hacerlo lo mejor posible para el día de mañana también ir formando una carrera como la que ellos están formando. Felipe Arancidia, Actividad Deportiva. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Hola, gracias. Carlos, yo quería preguntarte más que nada por cómo te has comunicado con tus compañeros de equipo que están en Brasil, que ahora se vuelven a Santiago, cómo te han comunicado ellos todo lo que es su experiencia en la selección y si te gustaría a ti también poder ser nominado en un futuro pensando en el recambio de Chile. Muchas gracias. Sí, sí, con Marcelino y Clemente, igual hemos tenido harto contacto, porque igual son jugadores jóvenes, entonces nos llevamos súper bien y nada, ellos felices por ellos porque están allá, están viviendo esta experiencia. Entonces, nada, como decía anteriormente, con los centrales de acá de casa, obviamente la idea de todos los jugadores es representar a tu país y obviamente en un campeonato tan importante como la Copa América. Entonces, a prepararse de la mejor forma para el día de mañana poder estar ahí también. Última pregunta, Matías Lorca, de T-Sports. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gran abrazo para ti. Quería preguntarte por Luciano, Agüet, ¿cómo lo viste? Entendemos que está con un problema en el quinto metatarsiano, como lo viste a él, es una baja sensible. Lo mismo como viste a Ignacio Saavedra, que debiese volver. Y preguntarte cuánto afecta que Iquique, por ejemplo, ya no tenga Isaac Díaz, que sea la baja y sobre todo en tu posición, que va a tener que marcarlo. Gracias. Obviamente, dos jugadores que son bajas, es una pena que no estén porque todos nos preparamos para poder competir. Y obviamente, como equipo, queremos que estén dentro de la cancha porque los que están dentro de la cancha son los que nos van a representar de mejor manera. Entonces, igual, es una pena que no estén, pero sabemos que tenemos jugadores que pueden estar en esa posición y hacerlo también de mejor forma, como lo han hecho ellos, o igual. Y con respecto a Isaac Díaz, quizás sea una baja importante para ellos, pero también como nosotros tenemos baja y tenemos jugadores que lo pueden hacer bien, quizás ellos también lo pueden tener. Concluimos la conferencia de prensa. Muchas gracias a todos. ¡Suscríbete al canal!